que hoy están en el Poder Ejecutivo. Atención, porque contábamos recién, voy yendo a encontrarme con Facundo Moyano, pero contábamos hace un ratito que hasta ahora está levantando los teléfonos, es Pascua, terminó al mediodía el almuerzo, y muchos de ellos, nada, se iban levantando de las mesas, nos contaban de los gobernadores, iban hablando, diciendo esto que decía Moncho recién, ¿no? Se nos juega todo. O sea, el 25 de mayo se juega el jueves... El jueves se juega ese futuro para ese proyecto, que obviamente deviene en el pacto del 25 de mayo, que quiere hacer mi ley en Córdoba. La discusión es mucha, mucha guita de la poca que hay en esa frazada corta, que entre y que no. Franco dice, el proyecto ya está casi listo, el jueves de ahí, yo te prometo, Javier, que sale todo firmado. El jueves es el ultimátum en Casa Rosada. Facundo, ¿cómo andas? Gracias por venirte un domingo de Pascua. Vale triple, digamos. Ahora lo vamos a tratar bien, lo vamos a tratar todos bien hoy, porque es muy difícil. Bueno, gracias a usted por invitarme. A ver, ¿en qué andas? Preguntaba recién a la gente que anda alrededor tuyo y me decían, que te lo diga él. Porque es difícil, el que te está mirando a esta hora, hay un montón de gente del otro lado, por suerte, la verdad que no termina de ubicarte, y digo, ¿en qué espacio político estás? Fuiste, representaste al Frente Renovador del espacio de Sergio Massa, te alejaste, encabezaste la lista, en 2015. Exactamente. Y hoy, ¿qué...? Construimos, fui parte también del Frente de Todos, con muchas diferencias de formas de fondo. En el 2021 renuncié antes de la derrota electoral, y ¿por qué lo remarco? Porque ustedes saben que hubo una catarata de renuncias, que fue una especie de intento de golpe institucional, que terminó siendo un ni Alberto Fernández, después de la derrota electoral del 2021, encabezada por el ministro Hugo de Pedro. Pero bueno, más allá de eso... ¿El golpe institucional que no fue? Un ni, fue un ni. ¿Y qué fue? No, un ni. Fue un golpe que no fue, renuncias que llegaron antes a los medios de comunicación, que finalmente no estuvieron, que con la intención de condicionar al presidente de la Nación, que en definitiva lo terminaron condicionando, y bueno, explica un poco la crisis institucional, que hizo que dos años después ganara un presidente anarcocapitalista. ¿Esto que estamos viendo? Esta situación, la verdad, que tiene una explicación en una causa, que es la causa de... Que creo que acá todos nos tenemos que hacer cargo, y más todos los que defendemos una idea, porque las ideas se defienden más allá de quienes a veces no las pueden llevar adelante. Todos somos responsables de esto. Pero Facundo, recién decías, bueno, como de alguna manera, que la mala gestión, yo ya no sé, de Alberto y Cristina, de Alberto y Cristina, dio lugar... Si fue una mala gestión, se cataloga como eso, no fue una mala gestión. ¿Qué fue? Fue mucho más que una mala gestión. Desastre. Un fracaso rotundo, fue un desastre. Un desastre. Y digamos, y no es que me quiero apartar de ese lugar, y decir, bueno, yo renuncié entonces, no. No todos somos responsables, todos los que nos consideramos peronistas... Pero de ese desastre, de ese hastío, de esa sensación de asco... Obviamente yo no me voy a hacer cargo del 211% de inflación que hubo en el 2023, porque no tomé ninguna decisión a nivel gubernamental ni económica. Pero claramente, como me identifico como peronista, y más allá de que también eso implica, y estar, a ver, no estar con el kirchnerismo implica que inmediatamente te operan una nota diciéndote que hiciste un acuerdo con tal... Bueno, creo que esto ya lo vivimos también. Pero hay espacio para otra cosa. Ahora te voy a preguntar qué pasa con el peronismo, que no sé ni dónde está, ¿no? Porque entre... Moreno me decían que hablaba de las siete corrientes peronistas, yo no... O sea, siete y ninguna es como parecido. Pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente, ¿si hay espacio para otra cosa? Porque el otro día decía Martín Menem, sentado acá, presidente de la Cámara de Diputados, algo que digo, lo puedes tomar, digamos, en tono por ahí jocoso, pero me parece que a lo que había es que no hay espacio para otra cosa. Él decía, no vale solo la puntita, digamos. Acá o estás con mi ley o estás con el kirchnerismo. No, no... Lo de la puntita se viralizó por razones obvias, digamos, ¿no? Pero me parece que lo que se refería es, acá no busquemos grises, matices, avenidas... No lo creo, no lo creo. ¿Sabés por qué? Porque me parece que estamos enfrascando a la sociedad en una discusión de izquierda y de derecha que no tiene que ver con lo que es la sociedad. Yo creo que mi ley no ganó porque la sociedad se derechizó o porque, obviamente, hay gente que está festejando los despidos como si fuera una cuestión de color político. A ver, ni el hambre ni la falta de trabajo tienen color político. Y acá, en este sentido, digamos, todos tenemos que hacernos cargo. Yo te puedo entender que, la otra vez, en una de nuestras empresas hablamos, había un concejal de tal lugar que cobraba tanto dinero de una empresa sin hacer nada. Obviamente, no puede estar cobrando de una empresa si no tiene funciones y encima es concejal de determinado partido. Obviamente, que está bien que no esté en esa empresa pública. Ahora están despidiendo gente que está trabajando en serio. Pero vos lo escuchaste, Adorno, y dijo, no, hay criterio, el criterio es el que quieran. Cuando hay criterio es arbitrario. O sea, no sé a quién rajás. Cuando la moda... ¿Vos creés que el 56% de la sociedad es anarcocapitalista? ¿Vos lo creés? Claramente no. No. Entonces, yo tampoco lo creo. Pero sí creo que hay un hastío... No sé si el 50% no lo puedo poner en números, pero... El triunfo en Miley lo que hizo fue entrar a la política, o por lo menos la política tradicional en crisis, y que es algo que nosotros desde el peronismo todavía lo estamos viendo y estamos discutiendo. Pero no fue al peronismo, Facundo. ¿Esa es la política tradicional o el peronismo? No, a toda la política. Porque a Cambiemos le pasó lo mismo. ¿O no? Al radicalismo no le pasó lo mismo. Entonces, digo, ¿no será momento de empezar a discutir ideas? ¿No será momento de decir, che, parte de la agenda que propone Miley, no el enfoque, tenemos que tener una propuesta para decir, no, lo tuyo no, pero esto sí? Indistintamente de los que plantean, es la lucha, hay que salir a la lucha, hay que salir a las calles, pero obviamente, a ver si la gente está quedando en la calle, va a salir a la calle, pero no por una cuestión de deseo, por una cuestión natural. Es lógico que la gente que va a ser despedida, que se está comiendo hace seis años un ajuste, porque esto hay que decirlo también, hace seis años la gente, los trabajadores se están comiendo un ajuste, y muchos no dijeron nada, y otros controlaban precios, cuando tendrían que estar reclamando, y lamentablemente por esa situación, no digo que solamente sea por eso. O sea, cuando esos laburantes lo votaron también. Pero obviamente, ¿por qué te pensás que lo votó la aristocracia? Pero por eso vos decís que lo vienen cagando, y sí, sí, la verdad que sí, pero lo votaron también. Y todos nos tenemos que hacer cargo, porque después está, a ver, todos hicimos catarsis enojados con los que tenían las verdades soluciones, o las tendrían que haber tenido, y las decisiones dijimos, no, pará, es culpa de este, es culpa de lo, hasta que en un momento llegué y dije, no, es culpa de todos, por lo menos todos los que nos identificamos con la idea del peronismo. ¿Es culpa de todos y quedaron todos afuera? Bueno, salvo la provincia de Buenos Aires. ¿Afuera de dónde? Bueno. ¿Vos creés que estar afuera de un cargo es estar afuera? No, afuera del gobierno. ¿Vos creés que estar afuera de un qué? ¿Qué es un cargo? ¿Qué es ser diputada de la nación? No, no, hablo de la gestión de gobierno, Facundo. Hablo de la gestión de gobierno. Se quedaron afuera de la posibilidad de gestionar el país, y hoy lo están gestionando el anarcocapitalismo. Si lo hicieron horrible. Ah, bueno, está bien. Pero si lo hicieron, lo hicimos horrible. Ah, bueno. ¿O no creés que esa es la causa de la consecuencia de tener un presidente, el primer presidente en el mundo anarcosindicalista? ¿A anarcocapitalista? ¿Te gustaría anarcosindicalista? No, no, tampoco. ¿Te gustaría? Eso también es. ¿Te tienen tampoco eso? Pero estamos discutiendo ideas de hace dos siglos. Ese es el problema. ¿Cómo puede haber un presidente que se enorgullece de despedir gente? Bueno, pero pará, pará, Romy. Pero ahí atrás, en la foto que estabas viendo en el Congreso del PJ, aparecía el titular del PJ en el Consejo Nacional, Gildo Infrán. Sí, la nueva política. Estamos viendo... No, ahí está, ahí está. Gildo Infrán está en el medio, y ahí decís, bueno, ¿y con eso lo van a renovar? ¿Le van a discutir a Miley con Infrán? Yo no voy a discutir a las personas porque no creo que sea ya momento de discutir a las personas. Me parece que ya pasamos esa etapa. Yo no coincido, no importa. Bueno, pero lo que yo sí digo es, hay una agenda que yo creo que no es de mi ley, que es la agenda que tiene que ser de la política, que tiene que hablar, por ejemplo, de la democracia sindical. Por ejemplo, discutir la salud pública, la salud privada, la salud solidaria. Por ejemplo, discutir el sistema laboral. ¿Por qué no hay que discutirlo? Si está destrozado el sistema laboral. Si tenemos 35% de trabajadores dentro de la ley de contratos de trabajo que son pobres. Si tenemos casi un 50% de trabajadores que están afuera de la ley de contratos de trabajo. ¿Por qué no lo dices? Porque no era el momento. Lo que te decía el presidente del bloque del Frente de Todos, decía, che, mirá, ¿te parece? No es el momento, porque eso es hacerle el juego a la derecha. Tanto repetir de hacerle el juego a la derecha que termina gobernando un presidente anarcocapitalista en el siglo XXI de derecha y de izquierda. Y nosotros seguimos discutiendo, yo veía el otro día, Frente Pate a Grande, el año pasado tenía marxismo humanista, kirchnerismo, ideología. Marxismo humanista, ahora lo borraron, ahora dice peronismo. Entonces digo, es una locura estar discutiendo neoliberalismo y neomarxismo. ¿La escuchaste esto de Malena Azoy, de Malena Dalmarini Azoy, en Futu? No. ¿No? Sí, hoy. ¿La escuchaste o no la escuchaste? No, leí algo. Decía algo más o menos, digamos, similar, digamos, en este tono, un poquito más dura, a ver si la podemos escuchar. ¿La tenés por ahí? Dame un segundo, dame un segundo. Bueno, ¿qué momento tan cómodo? Básicamente. Algo que lo cuestionaba Seoli. Están hinchadas las pelotas. Ahí está, ahí está. Dale, dale, esperá, dale. Bueno, mirá. La autocrítica no es solo de un sector, no es solo de los últimos cuatro años. Creo que la gente se hinchó las pelotas de nosotros, de una especie de degradación de la política y de las políticas públicas de las últimas dos, tres décadas. Nosotros necesitamos también el tiempo de debatir, de discutir. Creo que todavía el peronismo está muy en la boludez de discutir liderazgo. Viste, bueno, y ahora quién queda, que si es un gobernador, que si es Máximo, que si es Axel. Y la verdad, me parece que no es el momento de discutir liderazgo. Creo que hay que discutir estas otras cosas. ¿Concedés? Obvio, hay que discutir propuestas. ¿Por qué no es el momento? Hace cuatro años no era el momento, hace diez años no era el momento, hace veinte años no era el momento. ¿Pero qué están discutiendo? O sea, decime cuál es la propuesta del peronismo hoy si no es discutir otra vez. Si es Máximo, si es Axel. No, pero cuando Cristina habla en su carta y dice actualización laboral. Sí. O sea, ¿presentó algún proyecto del Frente de Todos o Unidad Ciudadana algo de actualización laboral? Bueno, yo sí lo hice. Cuando mi ley dice voy a obligar a los sindicalistas a que... Primero, mi ley no puede obligar a nadie porque es el presidente de la nación elegido por... Ahora no tiene... ¿No es dictador perfecto? ¿De la renovación de autoridades? O limitación de mandato. Sí, limitación de mandato. ¿Alguien tiene algo sobre eso? Yo sí tengo y lo quiero discutir. ¿Y saben qué? Yo lo discutí y lo apliqué en una organización sindical. ¿Y saben qué? Hay renovación y es bueno para los trabajadores. ¿Pero desde qué espacio hablás? Eso te pregunto. ¿Desde qué espacio? ¿Qué espacio te sentís? ¿O no importa? ¿Vos me invitás acá porque pertenezco a un espacio o me invitás acá porque tengo una idea? Pero te pregunto, ¿se puede hacer...? Mirá, lo hablaba con la gente de la RETA el otro día, ¿no? La RETA dice lo puedo hacer desde mi casa ahora. No me interesa hacerlo desde un espacio. Obviamente hay que hacerlo o querés que se lo proponga a los amigos que están ahí del PJ. Ahora el espacio no existe. No existe. No hay. No existe. ¿Y por qué te pensás que mi ley hace lo que hace? Porque sabe que no tiene nada del otro lado. Porque sabe que te están discutiendo neomarcismo. ¿Vos creés que la sociedad argentina quiere ser marxista? No, quieren marxar. ¿Dónde funcionó el marxismo? No, quieren... ¿Dónde? ¿Dónde funcionó el comunismo? Pero en el momento, perdón. No, esto tampoco. ¿Y esto tampoco? Pero obviamente. Pero bueno, esto después te voy a contar dónde funciona. Qué divertida la historia. Pero sin embargo, mi ley es presidente y otra de las cosas que yo creo que hay que dejar de pensar o sujetar o subordinar la acción política a la caída de mi ley. Eso me parece que no solamente atenta contra la república, la democracia o contra el pueblo, contra qué se llamaba, sino contra la política directamente. Y eso lo escuchamos permanentemente dentro del peronismo y no te estoy hablando dentro del peronismo de un militante, te estoy hablando de gente que tiene responsabilidades importantes. Que especula con... Entonces, lo único que hace en eso... Que especula aunque se vaya antes. Obvio. Todos se están poniendo el traje. El gobernador de la provincia de Buenos Aires es para este problema. No, 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 para nada. No estoy hablando del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo lo que digo es tenemos que empezar a dejar de discutir quién es, quién va a aparecer y los cargos. Perdón, porque acá es clave. Vos lo que estás planteando es que hay un sector, es el kinerismo. Hay un sector dentro del peronismo, si querés llamarlo, no vamos a poner a discutir qué es el peronismo, más ligado a la izquierda, según ilustrada, que plantea la posibilidad cierta de la caída de este gobierno y que ahí... Pero a ver, hasta te lo dice, bueno, si hay juicio político yo sería... Tipo Juan Grabois. Sí, Grabois. Pero para, para, Facundo. Pero yo no quiero hacer nombres. No, no te voy a preguntar por nombres, pero es importante lo que estás diciendo. responsabilidades importantes también lo dice. Está bien, pero digamos, una... Pero ahora hoy lo puede decir porque no tiene ninguna responsabilidad. Pero me estoy preguntando si con una actitud pasiva o activa, se van a sentar a esperar que caiga mi ley o están interesados en... No, pero no es lo mismo, digamos, están interesados en empujar la caída de mi ley. Los que tenemos alguna intención de debatir algún tipo de propuesta más allá de que los liliamientos económicos, un paro no los va a cambiar, los paros son para fijar una posición frente... Y los paros que sean reales también, porque convengamos que cuando se llama un paro no paró nadie, se hizo una cosa más política. Obviamente, los paros son políticos para marcar una posición frente a políticas económicas que no compartís. Entonces, creo que eso es una cosa y después... no me contestaste porque es importante lo que estás diciendo. Quiero saber si hay gente que está trabajando independientemente cuál sea el resultado para que sea más acotado el mandato de mi ley y se puede ir antes o están sentados esperando que se la dé... Son tan torpes que ni siquiera trabajan, esperan solamente. me parece que es una locura es una locura porque ahora lo que acabo de decir puede ser polémico pero me parece que es una locura estar esperando que pueda suceder un estallido o lo que sea. Indistintamente de que no digo que pueda llegar a pasar lo que digo no podemos sujetar la acción política propositiva con algo superador. Aparte, no es tan difícil tener algo superador a esto. me parece. Ahora, vos decís el paro el paro tan mentado de a los 24 días había sido que había asumido mi ley a los 40 días que asumió mi ley digamos que fue tan cuestionado porque decían que no le habían dado tiempo mi ley no lo vivió como un fracaso lo vivió como un éxito. Lo capitalizó. Hay cosas que... También son la casta los que no dejan crecer al país los que ponen palos en la rueda le vino bien. Es que hay cosas que... Tampoco los quieren los sindicaltivos no es solo de... Parece mentira pero digamos a ver a mí me juega ahí una aparente contradicción muy grande porque tengo un apellido con mucho peso dentro del sindicalismo pero también digo es importante que yo diga yo creo yo no creo en las dinastías sindicales no creo en las dinastías sindicales Facundo Moyano no creo en las dinastías sindicales y más querés que te diga una cosa no creo en las dinastías políticas no creo en la perpetuidad de familias en la política no creo en la perpetuidad de familias en el mundo sindical porque no hay un concepto más de derecha teniendo en cuenta el origen de la palabra de derecha que la perpetuidad en el poder pero Hugo le está dando el gremio de camineros a Pablo vos estás hablando con Hugo o con Facundo no no con Facundo Moyano yo hablo por mí yo entiendo Facundo pero dale nos conocemos hace mucho tiempo lo que él te está diciendo es esto podés tener diferencias con la familia pero también estás hablando como Moyano uno puede tener diferencias que claramente las tengo puedo compartir y agradezco la posibilidad de poder decirlas no niego en absoluto mi origen al contrario lo reivindico y siento orgullo del apellido que tengo ahora yo pienso de esta manera ¿quiere terminar mi ley con los sindicatos? no sé aparentemente quiere terminar con algo mucho más allá de los sindicatos pero bueno yo hoy perdón están representando a los laburantes te pregunto en un ratito vamos a estar hablando de esto pero claramente las instituciones sindicales están en un momento de crisis no están representando a los laburantes de la cual yo no me no es que estoy ajeno a eso ¿UPCN? ¿dónde está UPCN? bueno eso deberías preguntárselo no, qué sé yo estoy con vos acá mientras aprovecho qué sé yo te lo pregunto me parece que en algún momento los que tenemos algún tipo de ligazón con el mundo gremial o con los trabajadores vamos a estar obligados a estar en representación de esos intereses y hoy Héctor Dade lo representa la falta de trabajo yo he mantenido muchas veces mi postura frente a la CGT y lo he dicho y me han criticado por eso pero me parece que más allá de que los dirigentes no estén a la altura de las circunstancias la CGT tiene una importancia relevante y eso es lo que hay que valorar ahora yo lo que digo es evidentemente tu frase misma lo dice más allá de que no estén a la altura la CGT representa está bien pero hoy pero hoy pero yo lo que digo es lo siguiente cuando yo te digo hace 6 años que los trabajadores vienen perdiendo poder adquisitivo y cuando hubo 211% de inflación en la Argentina no hubo ni siquiera un documento obviamente esa institución va a entrar en crisis si no dijiste nada antes porque ahora de repente estamos todos pero vuelvo al principio vos dijiste no sé si quieres poner el tape pero la verdad que era me parece que era como las figuras se entienden muy fácil esto del peronismo lo tenés por ahí si no no te preocupes el peronismo es un blockbuster que vende VHS cuando el mundo baja películas por el celular vos dijiste esto sí entonces perdón que te vuelva a preguntar pero como analizamos tal vez la política con anteojos viejos después de esto que está pasando a partir de la llegada de Javier Milley yo te pregunto por nombres me decís que no si te pregunto si te ves digamos trabajando con Axel Kicillof me vas a decir tampoco los espacios sin nombres sin espacios desde todas tus propuestas desde dónde van a surgir dónde podés canalizar cómo las podés implementar bueno las estoy hablando con todos los gobernadores estuve reunido con Axel estuve reunido con Claudio Vidal estuve reunido con Jalil estuve reunido con Quintela estuve reunido con infinidad de intendentes y en su momento cuando tenga que surgir el espacio lo construiremos con los que queremos ir para adelante sin rótulos de izquierdas o de derechas porque a mi entender el peronismo no es ni de izquierda ni de derecha justamente cuando vos llevas a rotularlo de esa manera y lo contaminas del pseudo progresismo es donde caemos en la trampa histórica la que cayó el peronismo pero podría ser ¿podría ser un espacio nuevo por fuera del peronismo? podría ser podría ser no estamos en tiempo de discutir elecciones hoy estamos en tiempo de discutir propuestas por eso lo estoy haciendo digamos mi ley dice hay que cambiar esto yo digo no, no es lo tuyo yo no lo quiero de esa manera yo lo que creo que hay que discutir esto porque lamentablemente la agenda política la pone mi ley todo el tiempo estamos atrás de la agenda la oposición no tiene la fuerza para poner la agenda política entonces para contestarle de manera inteligente a la agenda política que da mi ley más allá de la lucha la resistencia lo que plantean mucho que está perfecto es lo que tienen que hacer muchos representantes sociales sindicales y demás y lo vamos a hacer ahora esto no tiene que estar acompañado por una propuesta porque en definitiva vivimos en democracia y hay elecciones así ganó mi ley claro pero va de vuelta porque si no parece que no nos estamos entendiendo pero lo vamos a lograr vos crees que yo esté en un espacio no yo lo que te pregunto es esto que estás diciendo si hay alguien que tiene una banca hoy en diputados por ejemplo que se va a salir a discutir otra vez temas muy importantes otra vez la ley ómnibus otra vez se va a dar esa discusión bueno tienen una banca desde ahí sale una propuesta vos que haces Facundo Moyano se sienta en la casa y tuitea esta es la propuesta que quiero que debatan a quien a un diputado a cualquier diputado y te parece que tiene la misma no porque no sos el primero me llama la atención que dice no necesito un espacio hoy no contienen los espacios no necesitas una banca es que hoy mirá cuando tuve la banca lo propuse 20.000 veces y no tuvo no tuvo efectividad máximo no te dio nadie nadie quiere discutir nada y sabes una cosa los que te dicen no es el momento es porque no quieren cambiar nada los que dicen no es el momento no quieren cambiar nada los que dicen no es el momento porque la derecha esto le sirve porque si das una nota mirá yo di una nota el otro día con una persona que claramente tiene una identidad digamos haciendo polis no pero si hablas con él estás ahora me van a decir si hablas con Romina Mangel estás si hablas con tal entonces me parece que ahí es donde caemos en la trampa nuevamente en una trampa en la que yo particularmente no voy a caer nunca más nunca más me voy a comer la curva de la derecha de la izquierda nunca más yo quiero un país que crezca yo tengo claro lo que es el peronismo para mí el peronismo es movilidad social el ascendente creen un capitalismo en función del desarrollo social de alguien que se realiza en una sociedad que se realiza con distribución de valores materiales y morales eso es el peronismo para mí ¿crees que es peronista? Máximo Kirchner conduce la cámpora no es peronista la asociación perdón la agrupación cámpora tiene el nombre de un presidente que gobernó el país que gobernó entre comillas 49 días y que Perón saca porque le dio lugar a la tendencia peronista que quería una patria socialista entonces claramente si vos sos socialista no sos peronista entonces la verdad que no tengo muy clara la definición ideológica de Máximo Kirchner pero ya con llamarse cámpora me parece que queda claro que bueno ¿sabes que uno te escucha y parece que esta ola de decepción y desencanto con la dirigencia política tradicional y te llevó a vos también yo estoy entusiasmado no estoy decepcionado obviamente ya es el periodo de catarsis pero ¿sabes cuál es el problema para decepcionarse es no hacerse cargo y para mí nos tenemos que hacer todos cargo porque esto fue un fracaso de todos ni siquiera del peronismo de todos como como políticos eso es decir ya está la autocrítica la hicimos ahora vamos para ahora es proponer es criticar obviamente digamos si el tipo está festejando que la gente se queda sin laburo critica haber cerrado telón a ver yo puedo tener un montón de miradas respecto a cómo se construye si el espacio está ideologizado no pero a ver el despido el hambre no tiene ideología no tiene color político vos no podés festejar que barriste un organismo por más que tenga determinado por más que haya un militante arrancamos el programa si lo viste lo avisó yo no sé si el que avisa no traiciona pero avisó y por ahí no lo creímos hay algún sector de la sociedad que valora eso pero Facundo vuelvo a lo mismo el freno se lo podés poner desde los mecanismos institucionales yo pregunto qué podés hacer vos sin ser parte y qué pueden hacer los que tienen los mecanismos institucionales qué sé yo no sé votar en contra frenarle la ley ómnibus hay que amplificarla vos vos te pensás que la ley ómnibus le cambia algo quién quiere la reforma laboral para vos los empresarios los grandes empresarios de la Argentina están pidiendo reforma laboral el régimen laboral tiene que cambiar para cuidar a los trabajadores los que tenemos que pretender un cambio en el sistema laboral somos los que queremos defender a los trabajadores y esto no le entra en la cabeza a muchos dirigentes no necesitaron ni discutirlo porque la justicia la piso bueno para y hoy cuando vos me importa vos te pensás que los empresarios digamos que los que están que a Marcos Galperin a ver no tengo para mí es una estupidez Marcos Galperin enemigo es una estupidez me parece que resta totalmente porque si no fuera Marcos Galperin sería Jeff Bezos o sería peor Paolo Roca no no sería Jack Ma el de Alibaba que proponía 72 horas de laburo por semana yo te quería preguntar Paolo Roca porque Paolo Roca puso al secretario de Trabajo bueno pero vos te pensás que Paolo Roca va a ser más rico más pobre tenga o no un cambio en el sistema laboral lo que nosotros tenemos que pensar cuando hablamos de cambio en el sistema laboral pero vos hoy vas pero vos hoy vas a la secretaría de Trabajo y está un ex techín no es lo mismo obviamente que no es lo mismo pero yo lo que digo es cuando nosotros miramos el mundo laboral y nos encontramos con que hay tanta precariedad laboral y que inclusive los que están dentro del sistema laboral son pobres el 35% y seguramente van a ser más ahora digamos no tenemos que pensar alguna alternativa de contención para esos trabajadores como lo piensa Lula cuando habla de los trabajadores de Rappi de Uber bueno no es de plataforma dice autonomía con derechos si y quien los contiene hoy nadie son cuentapropistas no pero en general digo el laburante quien lo está conteniendo hoy nadie 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 Facundo Moyano gracias de verdad por haberte bueno entonces no te ojo no te espero entonces la próxima foto con Axel en la no recibiendo vos crees que hace falta foto no no sé te recibimos como es la fuerza del cielo no pero cuando estuve con Axel el otro día hablamos de que por favor gestione uno solo la autopista que uno solo por favor que no sea uno que responde a un lado otro que responde al otro y que no que deje de lotear pero no te vamos a ver en la foto como parte del espacio de nada en breve no porque si no vamos que espacio hay donde querés que esté en el PJ discutiendo con Infran no te dejes del PJ discutiendo con Infran me perdí la ahora ahora cuando sea los 40 por ahí si no tenés 40 todavía me desprimo que me me estás jodiendo no yo parezco más soy la única que tiene para ahora vamos a hacer lo de la peli perdón te venís ministro que raro que sonó pero voy a hacer algo medio desprolijo pero le voy a pedir al ministro si se cruzan porque nada perdí algo que tenía que hablar no me digas más que tenés 40 me voy a dar una depresión que me levanta no tengo 40 no tengo 40 tengo 30 y pico y vos me tenés que decir como vos como vos Romina y ahí quedaba bien y te podías decir estamos iguales muchísimas gracias gracias muy gracias Facundo que títulos que dejó Moncho eh sí que títulos que títulos que títulos